¡Suscríbete al canal! 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 Testar, the seed coat, which may be thin and paper like the covering on a ground net, or very strong and hard like the shell of a net. In Monocoats, the main food storage is the Indo-Spanic. y el imperio permanece en una parte muy pequeña de la tierra. En Dicotis, el Endo-Span mueve la comida a las leyesas, y se muere color la comida a las leyesas y luego nos manda diseño el comercio. El imperio, con la comida en la tierra, El poder de la tierra se mueve la mayor parte de los huesos. La energía se mueve a la tierra del campo. Son los que se mueve. La tierra se mueve. Así que la tierra se mueve. Cuando la tierra de la tierra se mueve. El poder de la tierra se mueve. El poder de la tierra se mueve. Se pierde mucho más de suerte de suerte y se vuelve dormida. Cuando hay un suerte y las condiciones son correctas, It needs water, warmth, and oxygen. The seed begins to germinate and chemical change takes place inside the seed. El árbol se absorbe agua. El árbol se absorbe agua. El árbol se absorbe agua. El árbol se absorbe fade. Los árbol se absorbe agua y, con mucho dissipate, el árbol se absorbe agua сразу. El árbol se absorbe agua. El grado se absorbe agua y, многие said lo��. El material de almacenamiento en la serie es el almacenamiento. El almacenamiento de almacenamiento es el almacenamiento. El almacenamiento de almacenamiento es la realidad. El almacenamiento de almacenamiento es la realidad. Esto es el resto de los que se han convertido en los que se han convertido en la Iglesia. En este video, el Fátihs y los que se han convertido en la historia. En este video, los que se han convertido en el Fátihs y la Iglesia de la Iglesia, se han convertido en el Salido. En esta serie, la enzima lipase catalyze la hidrolysis de la fibra para la fibra y la glycerol. En esta serie, la fibra y la fibra y la fibra y la fibra y la fibra. Y la fibra y la fibra y esta adjustment de la fibra. Brotholitis enzima presentpetto ai la fibra y la fibra. En cuanto a la proteína, la proteína de la proteína, es una proteína de aminoácidos. La proteína de la proteína. A lot of energy needed during germination. La proteína de la proteína. La proteína no puede hacer la proteína de la proteína. La proteína de la proteína. El energético viene de la proteína de la proteína. Así que toda proteína para la proteína de la proteína de la proteína. Cuando la proteína germinera, el calor se puede reducir. Solamente la proteína de la proteína. El calor se puede reducir en barreira, Cuando la proteína de la proteína, el calor se puede reducir en cuanto a la proteína. El peso de la creación continúa hasta que el cilindro es capaz de la fotosíntesis. Este es un recorrido de cambios que ocurren durante la germinación. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. El recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. Este es un recorrido de cambios que se absorbe el agua a través de los micróbiles. cuando el salón de la tierra se muestra en la tierra. La parte superior es curvida es analizar que el cilứcol. La parte superior es curvida y se aplique a arcana. Entre la parte superior es curva los oxí apple. El cil rancho está curva a través de la tierra. Contra la serie, dice. El cil rayo Himself curva conserva y esc calculus. La matrícula y la planta se nació en el sur el terreno. Este tipo de germinación en el que la pata se nació en el sur el terreno, se llama la matrícula. La germinación de un maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. El maestro hable en el maestro. El maestro, el maestro, el maestro, su طana de la tierra al al respecto totale elyt .. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. What's happening when plant growth is a low process? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Today, our lesson is finished. Goodbye, students. Bye. Bye.